El podcast con Facundo, Alexita Garza e Iñaki Álvarez. Comenzamos. Porque ya durante el día de hoy tenemos una tendencia que es... Yo cuando ligo, yo cuando ligo, yo cuando ligo, la riego. ¿Qué, Morgan? Estamos con musicales. ¿Qué digas, Garza? Esto fue espectacular. Alex Goh, un atento llamado, que tiene tres talentos que no estás aprovechando. Óyeme, yo acabo de ver la de Marcelina, me emocioné mucho y dije... Y ni creen que esto estaba guionado ni nada. Fue la estupidez que se nos ocurrió hasta ahora. ¿Usted cree que eso se preparó con semanas de anticipación? Claro que no. Todo este programa tiene guión. De principio a fin, todo dice lo que vamos a decir, todo lo escribe. Solo lo estamos leyendo, aquí es donde dice a presentar número uno. Cállate, claro que no. Nada más déjale claro a la gente que si es la tendencia, no vaya a pensar que era parte del juego. Yo cuando ligo, sí platicamos sus tendencias, sus tácticas, sus técnicas de guerra, hombre. Como cuando... Si preparas la plática por lo que decías del guión, siento que hay gente que prepara su speech para ligar. Es bien deprimente. Es bien triste. Es tristísimo. Y sobre todo cuando descubres que alguien siempre aplica la misma frase o la misma técnica para ligar. ¿Qué onda, amigo? Estás tan guapa. Me parece terrible. Eres modelo. Deberías. Pues si no deberías. Nada que te reseque más el corazón que te digan una cosa así. La verdad es que creo que yo cuando ligo, habla mucho de ti porque, pues, ¿sabes cuáles son tus fuertes, tus debilidades? Hasta... A mí, ¿sabes qué me pasó en una ocasión cuando me harté de ligar? Fue cuando me di cuenta que hacía lo mismo todas las veces. ¿Cómo? O sea, como que... ¿Tienes el mismo patrón siempre? Ajá. Ya hasta me aburría yo de mí mismo porque decía... Me daba yo hueva. Me doy hueva. Estoy haciendo lo mismo que la otra vez. O sea, estoy poniendo la misma canción. Luego voy a hacer el mismo chiste. Sí, como que dije... Ya. Y ahí dejé de ligar. Es que yo creo que sí debería... Bueno, por lo menos, yo me adaptaría a la persona a la hora de ligar. Ya, claro. Ajá. Pero sí entiendo que hay mucha gente que hace lo mismo, que es... Te llevo al restaurante que me gusta, que te presento las cosas que me gustan. Porque en teoría le quieres mostrar a la persona quién eres. Sí, también. Para que te conozca. Ajá. Pero... Yo siento que es más fácil decir... Ah, pues, ¿a ti qué te gusta tal? No sé qué. Pues, improvisamos hoy. Hoy salió esto. Qué bueno. Es que, ¿sabes? A mí yo me di cuenta que me pasaba porque me aburría de la persona que tenía enfrente. O sea, quería como conseguir ya la actividad sexual. Entonces... Y no se te juzga. Ajá. Pero de repente, pues, como que ya te das cuenta y dices... Ay, sería más fácil... Este... Saltarnos ciertos pasos y ya... No, no, no. O sea, sería más fácil ya hacer esto yo solo y disfrutar de mi soledad, güey. ¿Por qué? Porque la neta es que sí hay un punto en el que estás ya gastando demasiado tiempo en llegar a tener la relación. Pero es como, güey, ¿neta le vas a invertir tanto tiempo de tu vida a esto? No lo puedo decir a la ERE Comas, te lo voy a decir fuera a la ERE después, pero al final nadie te conoce como tú mismo. Sí. Es verdad. Ahora, a lo que después llegué es que cuando estás con alguien que realmente te divierte, ya no haces eso. Ya no es lo único necesario, claro. No, no, porque además ya estás en un pimponeo de... No es que yo estoy nomás arrancando la conversación, sino que ya estás en un tenis, güey. Ya va para allá y va para acá. Ya es un rally de golpes. Ajá, no es puro. Ve este saque que te va a... Ahora ve este saque. Ahora ve este saque. Es que, güey, es muy aburrido... Perdón, yo sé que está la llamada. Es muy aburrido jugar tenis con alguien que no te la devuelve. Ajá. Es como, sacas. La pelota se queda en la red. Puta, qué hueve. Exacto. Y así pasa también cuando uno está ligando. Hay gente que no te devuelve el saque. Y de repente encuentras a alguien con quien es como... Sacaste y le pegas, te pegas, le pegas. Exacto. Y ya se te olvida que estás ligando y ya nomás te estás divirtiendo. Ya puedes tener tres pelotas y no una caca de pelotas. Es una flojera ir por las malditas pelotas. Exacto. Deja contesto. Bueno. Hola, ya para ti. Buenos días. ¿Quién habla? Hola, me llamo Yair. ¿Qué pasa, Yair? ¿Cómo estás? Bien, bien. Genial. Yair, ¿tú cuando ligas qué? Yo cuando digo la verdad, me pongo nervioso y no puedo hablar. ¿Sí te ha pasado esa? Ajá. Esa es muy como de película, ¿no? Que el güey se queda todo nervioso cuando pasa la que le gusta y dice una tontería o sale corriendo. ¿Sí te ha pasado eso? A mí que me salva que cuando estamos en un lugar para bailar, ya cuando salgo a bailar, ahí sí es cuando ya puedo hablar, ya me quito más el nervio bailando. Ahí sí, suelta. O sea, eres bailarín. Eres bailarín. Me gusta mucho bailar y entonces ahí ya como que me salto más hasta el... Luego la chava con la que andabas, él me decía, es que eres bien tímido, pero cuando bailas eres otra persona. Le digo, ya ves, el baile te ha aflojado. Literal. Y el baile te puede aflojar solo. Oye, entonces tú tratas de que tus ligues terminen en un lugar donde se baile. Ajá. O sea, no vas a un bar a platicar porque en tu fuerte no es la plática. Un punto. Vas al mamarrumba. Exacto. Banda, lo que sea. De por sí no tengo carita y luego sin dinero, pues ya mejor un lugar donde sea... Donde yo pueda tener la ventaja. Exacto. Ahí falta todo. Pero, a ver, no sé, no te voy a juzgar si tienes carita o no. No te he visto. A lo mejor no te quiero ver por lo que acabas de decir. Pero todas las mujeres dicen que se enamoran de la personalidad, no se enamoran de la carita. Ajá, por eso te digo. Mejor voy a una zona donde yo tenga la ventaja. Estoy de acuerdo. Es un buen punto. Las llevas a tu cancha, diríamos, si regresamos a la analogía tenística. Muy bien. Vamos a jugar a mi ritmo. Ah, es correcto. Y tu ritmo es el baile. Exacto. Y ahí pues ya yo puedo, así con una pieza de ajedrez, mover yo mis piezas a mi ventaja. Y ahí es la sándwich. ¿Cuál es así tu mejor ritmo? Cumbia, salsa, merengue. Me gusta mucho la salsa. Y ahí es donde sí manejas la vuelta aquí, exótica. Ajá. Baile cubano, salsa en línea, traes toda la técnica. Sí, es cuando ya puedo mover y ligar a mi gusto, porque si la tengo así de frente sentado, no sé ni qué decir luego. Todo teto ahí. Ajá, todo. Ay, ¿qué más? ¿Y cuál es tu color favorito? Ya sabes, las típicas preguntas de... ¿Cuáles son las típicas preguntas, Jair? Sacando otras cosas. ¿Cuáles son las típicas preguntas, Jair? De cuando estoy bailando, no. No, no, no. Cuando estás sentado, así lo que dices, que es la típica, que luego no sabes. ¿Qué es así lo que preguntas? La que siempre repito es la de... Porque me pongo en el destra de... ¿Cómo te llamas? Es la con peor que he hecho. Ya la invitaste, seguro sí sabes cómo se llama, ¿no? O es cuando la estás apenas conociendo, o sea, en un antro o algo así. Ah, cuando la estoy apenas conociendo y se me olvida su nombre. ¿Y yo cómo te llamabas o así? O sea, por el mismo nervio se me olvidaba su nombre. Pero ahí hay técnicas, Jair. Ahí hay técnicas. Nunca le vuelves a preguntar por su nombre. Es la de cómo te dicen. Exacto. Este... No sé, o sea, como que ahí te refieres ya de... Oye, ¿y tú? ¿Y qué onda? O sea, ya es un directo. Pero te digo que el nervio gana. Tienes razón, Jair. Tienes razón. No te vamos a juzgar. Pobre Jair. Y cuanto más guapa, más nervioso. Además, es cierto. Sí, sí. Adiós, Jair. Adiós, Jair. Que te vaya muy bonito bailando. Dale, nos vemos. Oye, gracias. Ya regresamos allá para ti. Sí, sé que hay gente que le está costando. Le está costando. Porque el fin de semana fue largo. Sí, exacto. Se agarró fiesta. Ustedes saben, hagan un trabajo. Un ejercicio de honestidad. Uy. Se sabe que empezaron desde el jueves. Porque hay gente que dijo, na, juevesitos, viva México, viernes. De hecho, sí, ¿eh? Sábado seguimos festejando, curamos la cuda, la conectamos el domingo. Ese es el resultado. Se tomó el viernes. Eso quiere decir que desde el jueves hasta ayer se consideró fin de semana. Es correcto. Es correcto. Así que nuestras condolencias, nuestro más grande apoyo. A su cartera y a su hígado, lo sentimos. Aquí estamos para levantarles el ánimo. Sí, porque llega la parte de la resurrección. O sea, por más que hayas vivido acá la pasión, llega el lunes de resurrección. Lunes de resurrección. Y a ver cómo le haces. Ya pasó el de Gloria, yo soy muy mal. Y luego es martes de arrepentimiento, ¿no? Porque el lunes todavía, o por lo menos me ha pasado, que después de un puente lunes lo que intentas es sobrevivir. Todavía no tienes conciencia. Estás en modo automático. Tu cuerpo se limita a sobrevivir. Pero el martes que ya sobreviviste y que no te sientes mal, entonces mentalmente... Ya tienes que luchar por tu vida. No, no. Empiezas con la de... En el recuento de... Exacto. Mentalmente empieza el proceso de decir, ¿por qué hice eso? ¿Por qué demonios hice eso? Y ustedes pueden participar y olvidarse de todo. En arroba ya para tu oficial y en el 5551-668-101 con el hashtag del día de hoy, que es Yo cuando ligo. Ya tenemos... ¿Llamada? A ver... ¡Hola! Ya párate, Pepe. Que te pares, Pepe. Ya párate, Pepe. Que te pares, Pepe. Vivo en México. ¡Vivo! ¡Vivo en México! ¿Quién habla? Cassiopea. Cassiopea. ¿Así te llamas Cassiopea en serio? Sí, Cassiopea. ¡Qué chido nombre! Gracias. Muy bien, Cassiopea. Cuéntanos, ¿tú cuando ligas qué? Yo cuando ligo, soy capaz hasta de irme de viaje a Europa. Me ha pasado. Al mes de conocerlo para ver si vas a bajar o no. Lo hemos vivido. Ajá. Y funcionó. Ok. No, pues es que era la máxima intensidad porque en los viajes conoces a la gente. Y si estás acá ligando con alguien, pues luego, luego dices, sí, jala esta relación o no. Ya, para no andar perdiendo tiempo, ¿no? Dieciséis días juntitos con los viajes de las noches. Y dices, pues sí, sí, de aquí somos y si no, pues para que perdemos el tiempo. Oye, y dime una cosa. Cuando, cuando iban, estaban en la idea de ya vamos en cuestión pareja o empezó la hipocresía de pedir primero dos cuartos. No, no hubo hipocresía. Yo creo que, aunque dice la otra parte que no, ya me había echado el ojo desde hace tiempo. Ya íbamos como que, como que sí, pero no. Y ya estando allá, compramos el viaje como amigos. Sí. Nos fuimos, obviamente, con ocho meses de anticipación y ya nos fuimos como novios. Este, pero llevábamos muy poco, entonces no hubo hipocresía. Desde el principio dijimos, ay, hay una cama, es mi modo. Ay, bueno, pues súbete encima de mí, ¿ya qué? De ladito pa' caber. Bien, estoy de acuerdo. ¿Qué? Y al final, ¿qué pasó con esa relación? ¿Continúa o qué? Sí, llevamos tres años de casados. Ah, esto sí. Y hace poquito nos casamos por la iglesia. Ah, mira. No, pues no. O sea que, a ver, a ver, o sea que ustedes, digamos, para los fines tradicionales lo hicieron al revés, pero en realidad funcionó. Primero vivieron la luna de miel y luego se casaron. Correctísimo. Pero para que quede claro, para que quede claro que no solo hay una manera de hacerlo bien. Correcto. ¿Estás de acuerdo? O sea, no se tiene que seguir siempre el mismo proceso. Que ese proceso le funcione a otras personas está bien, pero a ustedes les funcionó primero la luna de miel y después la boda. Así fue como que probar para saber a lo que va. Ajá. Y fue primero noviazgo, luego civil y ahora religiosa. Pues eso es como todo, ¿no? Cuando compras algo, hoy, ¿quién no va a una prueba de manejo antes de comprar el coche? Claro. Antes tenías que elegir el coche sin subirte en él, ¿no? Este, y hoy ya te dicen, llévatelo, pruébalo, checa, comprueba, compara. Ah, ya, si lo quieres, ahora dátelo. Exactamente. Y sí, está bien, está bien, muy bien. Así fue usted. Pues felicidades, Cassiopeia. Cassiopeia. Es que me encanta el nombre, Cassiopeia. Qué gusto saludarlo. Igual, nos vemos. Adiós, que te vaya bonito. Cuando ligo... Esa te vayas. Liga, garza. Ay, sí ligo, pero no lo hago tan evidente. Tú solo te dedicas al trabajo. No, yo ligo y sin esfuerzo. Yo simplemente paso, huelo rico, me muevo el cabello, me peino, me veo guapa. ¿Sonríes? Y lo demás lo hacen ustedes. Y te dejas querer. Me dejo querer y observar. Y al que se quiera acercar, pues habrá probablemente alguna oportunidad. Pero ¿sabes cuál es mi problema? Voy a hacer una denuncia pública. Ahorita sé que tenemos una llamada, pero de repente hay mucho valiente por redes sociales. Estás guapísima, ¿no? Yo contigo sí me casaba, ¿no? Qué bárbara, te pongo en un pedestal. Que se vea... Que se vea de frente. Que se vea de frente. Una invitación formal, un algo. Eso yo creo que es algo de tu generación, ¿eh? Pues puede ser, porque me salieron muy pocos pantalones. Ajá. Ahorita te cuento historias al respecto. Mientras tanto, quiero contestar una llamada. Bueno. Ya para ti, te te... Te te... Te te... Te te... Te... Viva... Vivo, carnale. ¡Viva México! ¿Quién habla? Habla Netillo. El Netillo. ¿Por qué eres muy honesto o por qué te llamas Ernesto? Porque me llamo Ernesto, pero soy Netillo. Aparte, combina con tu personalidad. Este güey tiene... Este güey siento que es súper ligador, güey. Yo también. Es chorero. ¡Chorero! Y sumado a infiel. Que... Normalmente. Facundo, era... Era ligador. Ah, yo pensé que infiel. Sí, no, no, no. Infiel no, jamás, jamás. Ah, muy bien. Muy bien. Porque no es gripa, no se quita, ¿eh? No, no se quita eso. Exacto. ¿Pero qué? ¿Te enamoraste, entregaste el corazón y dijiste... Se les acabó el mil amores, diría la canción de pesado. Se les acabó el... El es guapo, súper formido, súper delicioso, se les acabó. No, espérate, pero lo delicioso no se tiene que ir. Ajá, ¿por qué? No. ¿Por qué se acabó? ¿Te volviste gordo y feo? ¡Oye! ¡Qué calicero! Algo panzóncito. Ay, pero la pancita le da mucha ondita. A mí, a mí sí me gustan, ¿eh? Forniditos los hombres. No me gusta... A mí no me gustan los flacos. Flacos, flacos, no, no me... Pero bueno, no estamos hablando de mí. Estamos hablando de ti, Netillo. Bueno, ¿tú cuando ligas, Netillo? Bueno, yo cuando ligas era como muy caballeroso y todo eso. Pero no va por ahí. O sea, el tema sí de la ligada, sí. Pero ahí me ligaron. O sea, me ligaron. Les voy a contar por qué. A ver. Porque se supone que era una cita a ciegas. Ajá. Pero resulta que la cita no era ciegas. Ella me presentó a sus papás en la primera cita. ¡No, es cierto! ¿Cómo crees, güey? No te pases. Sí, la primera cita me presentó a sus papás. Y este... Pero a ver, ¿quién te... Espérate, Neto. ¿Quién te llevó a esa cita? O sea, ¿cómo se concertó esa cita? Ah, bueno, fue por plataformas. ¿No le tocamos el nombre? Sí, sí. Ajá. ¿Qué le das? Like, no like. Like, no like. Estuve ahí un buen rato. Se intercambió WhatsApp, todo. O sea, todo. Y la cita, o sea, fue pactada como que íbamos a ir a un lugar familiar. No a conocer. Pero esa no era la primera vez que se veían, ¿o sí? Sí, 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 sí. ¡Venita! Te voy a decir algo. A lo mejor fue porque... Mira, yo me estoy experimentando en el mundo, ¿no? De las citas así, con gente que conoces a través de una app. A lo mejor porque se sentía insegura y dijo... Bueno, que mis papás estén por ahí cerquita y ya este... No, porque no los llevas a la misma mesa. No los sientes en la misma mesa, pero a lo mejor probablemente en el estacionamiento, en el... Por ahí en el mall caminando, qué sé yo. No. ¿Y luego? Fue, fue... Digo, o sea, me presentó y yo llegué así como que muy raro, ¿no? Dije, híjole, aquí a lo mejor hasta el riñón me quita, ¿no? Y no, fue el corazón, fue otro órgano. ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! La echaba muy guapa todo, o sea, todo chido... Mientras platicábamos. Al momento de llegar, pues, Diego me presenta... Oye, somos novios durante... Nada más esa cita, creo que nada más me utilizó. No, ¿cómo crees? Claro, o sea, ella seguramente ni le gustaban los hombres... Pues, ella tenía otro plan. ...y te estaba usando para que sus papás vieran de que... ¡Ah, mira, está saliendo con este güey! ¡Híjole! Exactamente. Te hubieran avisado, ¿no? O sea, uno puede echar la mano, pero avísenme. Sí, ¿no? Exacto, esa fue la sorpresa. Yo así de, ay, pues, no traje nada, ni la conozco, pero sí, sí es mi novia, sí es mi novia. No manches, no te lo creo. Bueno, fue cita muy rara, hubo tres besitos en la boca frente a la familia. No. Las tías preguntando. No te creo. Rarísimo. ¿Quién pagó la cuenta, güey? No, pues, es que fue lo peor que fue, fue en su casa. ¡No! En su casa. Ay, cierto. A ver, no, pero espérate, aquí algo me suena raro. Te dicen, la cita va, nuestra primer cita, en mi casa. ¿No dijiste, eh, esto está muy fácil para... No, de hecho, local 139, ahí te veo, no preguntes. Y él nomás le pone la dirección y ya ves que es un domicilio propio, no es un restaurante. Se malentendió en el proceso de... No se malentendió nada. De lugar, porque ella dijo si iba a ser un evento familiar. Yo dije, no, pues es un bautizo, es una boda, es un... Algo así, dijo, pero es informal. Sí ibas a conocer a la familia, entonces ibas a conciender eso. Madres. ¿Y luego qué? ¿Y ya nunca más se volvieron a hablar? Me bloqueó, o sea, ahora sí me goceó después de esa cita y después la contacté y me dijo, no, es que la verdad es que lo único que quería era que mi familia se quitaran la imagen de mi exnovio. Te dije, ah, ok. Ahora, ¿habrá dejado la vara alta o habrá sido sorprendente para bien o para mal? Obviamente, Alexita, obviamente. Pues no sé, te bloquearon, chico, no lo sé. Pero bueno, es todo feo. Oye, y entonces, y ya... Pero entonces, ¿por qué empezaste diciendo que eras ligador y ya no? ¿Quién te lo quitó? O sea, ya encontraste ahora sí tu media naranja. Exacto, ya ahorita ya estoy ya con mi Pau. De hecho, ahorita creo que los está escuchando. Saludos a la Pau. Un buen trabajo, sí. Saludos a mi Pau. Oye, ¿la conociste también por una aplicación de citas? No, ella la conocí en mi trabajo. Ok, ok. Pau, Pau, Pau. Si tuvieras que darme una... Así como cuando dejas un comentario sobre tu aplicación de citas, ¿cuál sería? Úsenla, no úsenla, la recomiendo, no recomiendo. Híjole, es que no, sí la recomiendo, sí, 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 porque antes, mucho antes, digo, vamos a aclararle a Pau que sí tuve citas, ella lo sabe, pero sí la recomiendo, pero de repente, híjole, búsquenle ahí el tema de la foto, porque la foto luego no coincide. Exacto. Te pones la foto del kinder y ya vas a la universidad, o sea, no. Sí soy la misma, pero hace 15 años. Hace 15 kilos. Hace 15. Exactamente. Ay, Dios mío, qué miedo, pero bueno, hay que experimentar en esta vida, si no, ¿a qué vino? Gracias, Neto. Bye. Adiós. Adiós. Aquí estamos de regreso. Yo cuando ligo es el hashtag. Ay, mira, nos ponen en WhatsApp. Yo ligando soy los que tartamudean de los nervios. Eso parece como sacado de película gringa, ¿no? No, pero sí pasa. Cuando ves a quien te gusta, como que... Pero a veces pasa. Yo no tartamudeo, pero se me traba la saliva, como que me va para un lado. Es típico de los güeyes, ¿no? Pero ¿a poco tú te pones nerviosa cuando... Cuando me gusta mucho a alguien... Sí, sí. ¿Neta, sí? Sí me pongo puñetona. Puñetona es la frase. Puñetona es la frase. Como que haces chistes de más. Ajá. Sí. Me excedo. Me excedo en mi gracia. O la risa de que hace cualquier cosa. Dice cualquier... Sí, güey. Mi mamá dice que se me nota muchísimo cuando estoy coqueteando. Ay, Alejandro. Ay, Alejandro. Y como tengo un crush con los doctores. Ay, Alejandro. Te vi. ¿Te gustó el doctor? No. Sí. Sí te gustó. Sí. Tú ibas al dentista y ¿por qué te abriste la blusa para que te guste todo? ¡Cállate! No es cierto. Sí te gustó. Eso no. Señorita, soy dentista. Se puede subir los pantalones. No se preocupe. ¿Por qué se encuero, señorita? Se puede subir los pantalones, señorita. No hay ningún problema. Venimos a ver su ojo. Soy el oculista. ¡Ah, qué oculo! ¡Ah, de ojo! ¡Ah, por eso! Explíquese, doctor. ¿Cuántas no le han de pasar así a los dos? ¡Hola! Sí, buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién habla? El nuevo mejor amigo de Ñeca. ¡Ah, mi nuevo mejor amigo que debe estar muy triste! Lo conozco, lo conozco. Demasiado triste, pero... Está muy triste por lo ocurrido el fin de semana en el Estadio Azteca, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Es un chivamigo? Yo lo que sé. ¡Ah, no, pues! Cuéntenme. No sabes lo que pasó. Es que el chivamigo y el América le ganó 4-0. Sí, se puso rudo. Ah, ok. Ah, ok. ¡Néstor, mi nuevo mejor amigo! ¿Cómo le va? Bien, bien, Iñaki. ¿Y ustedes qué tal? Todo bien. Cuéntanos, ¿tú cuando oligas, qué haces? Pues mira, más que cuando oligo, porque obviamente ya tengo casi recién cumplidos ocho años de casado. Ah, muy bien. Y le comentaba a la señorita que me recibió la llamada que anteriormente había una costumbre de cuando te daban boletos del camión, si sumaban 21, tú te los cambiabas a una chava por un beso y me llevaba el resultado. ¿Eh? Sí, cierto. Necesito esa explicación. ¿Cómo de qué 21 boletos? Peña, que te falta barrio. ¿Cómo? Te falta barrio. ¿Cómo se ve que no ando viste en transporte público? Necesito una explicación de eso, por favor. ¿Qué es lo que sumaba 21? Lo que pasa es que anteriormente, y viene desde nuestros papás, el que te saliera un 21 sumado de los números del boleto del camión era raro, rarísimo y se consideraba de mucha suerte. Ok. Y la verdad, si tú conseguías el beso de una chava, pues imagínate si no era suerte, ¿eh? O sea, pero tú llegabas y decías, ah, me tocó el 21 y a la que estuviera en el camión, papas. No, a la que tú quisieras, es más, lo podías guardar y en la escuela decirle, mira, mi boletito, cuéntalos, 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 dice 21, ¿qué te toca? Dame un beso. ¿Neta? ¿Qué te tocó eso, garza? Ya lo hice, claro. Claro. Era doble beneficio porque obviamente las chavas también decían, ok, te lo cambio, y obviamente tú le dabas el boleto, pero ella podía hacerlo con otro chavo. ¿Qué ganas de sacar un 21? Ah, el boleto se lo queda a ella. Exacto. O sea, era una prostitución con solo un boleto de camión. Los pichos fueron consensuadas, por favor. Ok, está bien. Ok. Pues sí, está la prostitución consensuada. No, pero ahí le falló a tu mejor amigo porque la neta se rompía el boletito, se cumplía el beso y se rompía el boletito. Ah, ¿sí? Ya, pues como. Aquí acabó la misión. Entonces a lo mejor era cuestión regional, Alepita. Puede ser, imagínate, ya hablan mal de nosotros en Monterrey, éramos mucho más educados propios y con valores. Imagínate. Imagínate lo que nos espera ahora. Oye, qué bonito. Desbloqueaste ahí un recuerdo. Lástima de los 21, que ya no. ¿Ya no aplicas o todavía te dan un boleto? No. No, ya no aplica, niña. ¿Ya no te dan boletos o sí? No, aplica ya. Pues yo creo que no. Ahora sí, hace mucho tiempo. Ya nada más subes y das dinero y ya te quedas en el camión. No, ahorita es, mira, llegó a 20 likes mi publicación. Bésame. 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 Sí. Terebuena son. Pues lo dirás de broma, pero. Igual funciona. Hay muchos negocios que se cierran así. Sí, va. Gracias, querido Néstor, por llamarnos. Estás muy bien. Que le vaya muy bonito, mejor amigo. Mucho feliz fin de semana. Igualmente. Adiós. Yo pensé que Néstor nos iba a decir yo cuando ligo, nada más con que me escuchen. Sí. Con eso. Con que le diga. Hola, ¿cómo estás? Y ya con eso listo. Siento que nos habla Bob Esponja cada vez que hablan esto. No, es el de amar, amar. Amar. Sí, lo descubrió White hace años. Lo queremos, lo queremos. Hola. ¿Quién habla? Habla Kenny. Yo vivo en México. Y el buen día para que los amo a todos. No te amo. Es un video de llamada. Desde que yo no sé contraria. Escucha, ya párate. Tengo ya 36 años. Imagínense. Lo sigo desde... Toda la vida, toda la vida. Desde que yo lo sigo, igual. Oye, platícanos. ¿Cuando ligas, eres así de fusiva? Híjole, sí. Cuando ligo, estoy así, loca, de fusiva. Soy de las que no paran de hablar. Y de eso que digo, ya no sé si estás a punto de pararse e irse de tanta tarugada. O lo estoy enamorando, no sé. O si me va a seguir el rollo, la verdad. Qué bien te vendes. Qué bien, qué maravilla. No sé si lo estoy volviendo loco para bien o para mal. A mí me pasa muy parecido. ¿Y alguna técnica que apliques, además de hablar sin detenerte? Aplico mucho también. Cuando todavía no voy a salir así como que, ya sabes, la indiferencia. Yo no me enamoro para que ni te enamores. O sea, va a ser así como de a ver si nos gustamos un ratito y a ver qué pasa. Órale. Bueno, dime una cosa, ¿ha funcionado? Sí, sí ha funcionado, pero ¿sabes qué? Terminan enamorándose. Siempre. Ah, cálmate, Facunda. Sí, totalmente. Te entiendo, te entiendo, chica, te entiendo. Yo sé. Aparte, cuando no quieres nada es cuando quieren todo y tú no. Así es. No, tranquilos, tranquilos. No, ya les llegará el amor de su vida. Ah, bueno. Y dime una cosa, ¿por qué se enamoran? ¿Qué haces que enamoras? Ay, porque estoy bien chica. O sea, una, estoy guapa. Ah, empezamos por ahí. Y soy así de hablar las cosas como van, no me ando así de que, ¿y qué tienes? Nada, ¿no? ¿Y qué tienes? Pues esto. O sea, soy muy directa y como que eso es algo que dicen, no lo encuentran siempre en las mujeres. Luego les asusta mucho, ¿eh? O sea, híjole, conozco de los dos tipos de personas, o que les enamora y lo ven como un reto, o los que huyen. Anda, ya sí, como que dicen, esta no es como que no se quiere enamorar, pues de aquí soy yo, la enamoro, como que se enganchan. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, yo la voy a convencer. Yo la voy a convencer, ahora sí. Oye, pero tampoco rompas corazones por hobby, hay un karma, ¿eh? No, 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 por eso yo siempre soy así directita a lo que voy, ya si ellos se enamoran, pues ya su bronca, porque sí, al rato me la cobra el karma feo. ¿Y no quieres tener pareja o qué? No, tengo nueve años ya sola, tengo una niña, soy mamita de una niña de nueve años y tengo nueve años solita, pero pues obviamente el cuerpo pues necesita, ¿verdad? Pero ¿por qué no quieres una pareja? O sea, no porque tengas que tener, pero quiero saber. El cuerpo pues necesita, me quedo con esa frase. ¡No! Yo la comprendo y entre más conozco la especie humana. El cuerpo pues necesita, ¿no? Más feliz hoy con mi gata, pero... Pero ¿por qué no? ¿Por qué no tener una pareja bien? O sea, estable, pues. Ajá, ¿por qué tú no te enamoras? De que si por tener la cama caliente puede peligrar mi hija, prefiero no tener a nadie hasta que mi hija huele del nido, la verdad. ¿Pero de qué va a peligrar tu hija? Pero sí, no. No sé si una cosa tiene que ver con la otra. O sea, tengo miedo que le pudieran hacer algo a ella, no sabemos. Caras vemos y intenciones no sabemos y nunca terminas de conocer a la gente. Oye, ¿y el papá de tu hija no te la queda de repente un fin de semana para que tú te vayas de cábula? Este, a veces sí, ahí es cuando aprovecho o se va con una primita o se va con mi hermano y pues ahí aprovecho yo, mi papá. Oye, ¿y tú no tienes una primita? Ay, sí, bien guapas. Es el tipo de personas de las que se está cuidando. De que te como facundo. Digo, ya está hablando de primas y así, pues. Una exprima, ¿no? Una exprima. Sí, sí, sí hay. Ay, también, sí, sí, sí. Bueno, pues gracias por la llamada, ¿eh? Gracias a ustedes, los amo. Un besito. Adiós. Ahí me avisas cuando tu hijo se vaya con tu ex. Ándale, yo te hablo. Para hacerte desayunar. Que me caiga el pescado. ¡Ay, qué rico! Y llevártelo a la cama. ¡Ay, sí! ¿El desayuno también? El desayuno también. Para que le desayunas mordidas. ¡Ay, qué rico! Al desayuno también. Al pancake también. Bueno. ¡Ay, Dios mío! No quiero interrumpirlos, ¿eh? Les ayuno con la chica incluida. Para que le echemos miel ahí al hot cake. Se me mencionó. ¡Ay, Dios mío! Sí, para embarrar de Nutella ahí el waffle. Mi mente voló. Pensé que se me había invitado a participar al brunch. No, no, no. Sí dijo Aita, pero no fue Alexita. Para llenar de chilito ahí el taco. Toda la salsa, ponerle toda la salsa al taco. ¡Ay, Dios mío! Vas a tocar a todos, vas a tocar a todos, ¿eh? Solo a ti, solo a ti. No, yo paso, ¿eh? Así le digo. Yo le estaba en donde. Estás escuchando. ¡Ya párate! El podcast mexicanos más chingones llegan a Ya Párate. El mexicano es dar mi bandera. Todos los días. Todos los días. 8.20 de la mañana. Yo la levanto por donde quiera. En Ya Párate nos ponemos muy mexicanos. Cerde, blanco, rojo hasta que muera. Ya Párate. De 6 a 10 de la mañana. Estamos en vivo y los invitamos para que se conecten a las redes sociales de Ya Párate porque tenemos un invitado, un mexicano chingón. Alguien que nos ha representado en varias justas olímpicas y que además tiene la posibilidad de representar a México en varios deportes. Ahorita lo vamos a explicar por qué. Porque es Óscar Soto que está con nosotros. ¡Hola, Óscar! ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy contento de estar con ustedes, de compartir y, por supuesto, de platicar con la familia de Ya Párate. ¡Eso! Eso me gusta, familia Ya Párate. Oye, de entrada ser pentatleta, ¿no? Sí. Ya, como que tienes que ser bueno en esgrima. Natación, esgrima, salto ecuestre, tiro con pistola y carrera. ¡Nomás! 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 ¡Nomás, papá, quiero ser pentatleta! ¡Ay, entonces tengo que comprar un uniforme de esgrima! De todo, güey. Casco de equitación. Pero caballo. Caballo. Pero también tienes que nadar canijo. Ese tenis para correr, nada. Empezaste nadando, ¿no? Exacto. La natación es como el deporte más complejo de adquirir un buen nivel competitivo. Y fue meramente fortuito. Yo empecé a nadar cuando tenía dos años. ¡Súper chiquito! Realmente, nadie me preguntó. Me aventaron al agua y empecé a nadar. Y más o menos como a los 17, 18 años me encontré con el pentatlón y ahí es donde tuve mis mejores resultados. ¿Cómo te encuentras con el pentatlón? Mi entrenador de natación de la infancia fue pentatleta. Entonces, en la natación, cuando ya cumples 18, 19 años, ya estás acabando tu carrera deportiva porque es un deporte mucho más corto. Y el pentatlón, como tiene deportes técnicos, te permite una edad mucho más avanzada, es decir, es más longevo. Y entonces, al ser nadador y el haber tenido un entrenador que había sido pentatleta, fue como, insisto, que llegué de manera fortuita. Ojalá te parezca el lado y era nada más. ¿Ya a esa edad empezaste con los demás deportes? Sí, porque la equitación requería como un entrenamiento más técnico. El tiro deportivo es un tema 100% de concentración y la esgrima es un deporte de combate y es táctica, técnico. Entonces, eso permite que tengas una edad más avanzada para poder seguir compitiendo. Y fue hasta los 28. O sea, fue el momento correcto. Todo salió. Y algo bien interesante es un deporte, una disciplina que viene, como lo platicamos fuera del aire, muy del espacio militar, ¿no? Porque si lo piensan, es lo que tendría que ser un buen militar. Tendría que poder nadar, tendría que poder correr una distancia, una velocidad importante, montar, disparar y utilizar la espada. Y correr. De hecho, el pentatlón tiene su historia en una... Bueno, es una historia como medio romántica. ¿Tiene el decatlón y se separó? No. No, el decatlón es 100% de atletismo. El pentatlón, por eso, como decía Alexita, son disciplinas muy distintas entre sí. Y les decía que la historia romántica es de un militar que tenía que montar a caballo para llevar un mensaje y entonces tenía que combatir con espada, pistola, cruzar un río a nado y terminar corriendo. Y así se ganaba la guerra, ¿no? Entonces, esa es como la historia del pentatleta. Y por eso es que se eligieron esos deportes tan raros y tan distintos entre sí. Si hay un apocalipsis zombie próximamente, pido Oscar en mi equipo, güey. ¡Yo quiero a mi lado, güey! Tú vas a ser el caballo, güey. ¡Varire el búnker con él! ¡Yo lo quiero! ¡Yo lo quiero a mi lado! ¡Yo lo quiero a mi lado! ¡Yo lo quiero a mi lado! Con él sobrevivimos al apocalipsis zombie sin bronca. ¿Y porque además estuviste ocho años como militar? Sí, estuve ocho años en la Secretaría de la Defensa Nacional y esto tenía que ver con la equitación porque una particularidad muy rápida es que la equitación no es como la conocemos, que cada jinete tiene su propio caballo. En el pentatlón, el país se pone los 36 caballos, que son los 36 finalistas. Si tú llegas a competir y te ponen... Te dicen que por sorteo te toca este caballo y tienes 20 minutos para hacer 5 saltos de prueba y te llaman a la pista. Y se está aplicadísimo, ¿no? En 20 minutos tienes que conocer ese caballo. Son como citas asiegas. Son como citas asiegas con el caballo. Pero aquí por lo menos te dejan echar 5 brincos antes, güey. ¡Antes de decir que sí! ¡Qué gran filtro! ¡Qué gran filtro! Y ya luego dices, ¿te gustó el caballo o no? Oye, ¿te ha pasado que el caballo no hace un clic? Claro, claro. La mayoría de las historias son así. Entrenas muy bien, entrenas muy fuerte, llegas a la competencia sabiendo que puedes ganar. Mira, es un poco lo que le pasa a Alex Garza, pero antes de los 5 brincos. A Garza le pasa al primer brinco. Al primer brinco nada más. Dice, no, este no sirvió. Ahora, Oscar. Pero ya se enamoró para echar el brinco. Yo me enamoré del caballo antes de saber si brincaba o no. Alex debería echar los 5 brincos para ver si vale la pena el güey. Mi destino está en el pentatleta. De toda la vida. Practicarlo. Oscar, ¿cuál es el más difícil de todas esas disciplinas? O sea, desde tu punto de vista. A lo mejor la mayoría de la gente ha nadado y corrido. Pero pues nunca ha disparado con una pistola de aire. ¿Cuál es el láser, no? Sí, inicialmente era de aire comprimido y después cambió al láser. Actualmente es de las... Ya, es por Star Wars. Ah, es muy bonito. Pero ¿cuál es lo más difícil de esas 5? O sea... ¿Y cuál es como chale? Me toca la parte de acá. O en tu caso a lo mejor es... Exacto. Es así. Cada atleta tiene sus particulares, sus características distintas. Y entonces, en mi caso, lo más difícil era la natación. Pese a que habían dado toda mi vida. El problema es que los europeos y los asiáticos tienen un nivel brutal en natación. Entonces, eso nos costaba un poquito más de trabajo, tener el nivel competitivo que tenían ellos. Sin embargo, siempre lo más complicado va a ser la quitación, porque los caballos, como las personas, tienen su temperamento. Pero es que también tu profesor te quitó los flotis hasta los 18 años. También eso complicó. Eso fue un factor importante. ¿Y cómo es el orden de las disciplinas? O sea, ¿cómo empiezas? ¿Siempre es el mismo orden? Ajá, el orden y la puntuación, porque está raro, como gané en esto, pero igual este vale menos, yo qué sé. Sí, suele confundirse el triatlón con el pentatlón, porque creíamos que se termina una prueba y sales corriendo y ya vas a la otra. No es así. Ajá, es otro día, ¿no? No, todo es en un mismo día, pero terminas una prueba y vas al siguiente escenario. Y en el siguiente escenario haces un tiempo de calentamiento y empiezas la prueba de competencia. Ok. Y en cada una de las pruebas vas acumulando puntos, puntos de pentatlón. Siempre iniciamos con la esgrima, hacemos un toque contra cada uno de los competidores. ¿Solo un toque? Solo es un toque a un minuto y es victoria o derrota. Ese podría ser tu deporte, Facundo. Exacto. No, pero solo un toque no podría, no podría. Hay días. Sí, no, solo un toque. Me encanta que encuentren la afinidad. Todos podemos practicar. Conectamos mucho con el invitado. Entonces empieza la esgrima. ¿Y de ahí? Ahí empiezas con el pie derecho o izquierdo, es como gané o perdí. Así es. Después vamos a la natación, que son 200 metros de nado libre. Y posteriormente vamos a la equitación, que ya les decía, esto es un tema de sorteo. Ajá. Y dependiendo de la posición que tengas en la tabla, después de esas dos primeras pruebas. Depende mucho lo que te va a tocar. Es el número con el que vas al sorteo y el caballo que te toca. Oye, y ahí es equitación de brincar obstáculos. Truncun tru, el que lo hace más rápido sin tirar menos obstáculos, gana. Correcto. Es a una altura de un metro veinte, quince obstáculos y con un tiempo límite. ¿Un metro veinte? Así es. Ay, jole. Saltar con un caballo de metro veinte. Con un caballo de la marquesa. A ver. Exacto, güey. Te tocó este vas. Duda. Si de repente no te fue tan bien en el primero o en el segundo, tienes que completamente despejarlo de tu cabeza porque igual se puede decidir con los que siguen, pues, ¿no? Claro, se da en muchas ocasiones que va ganando a alguien y llega a la equitación y le va muy mal y el que iba en décimo o quinceavo remonta porque era mi caso. Yo corría muy rápido, entonces siempre cerraba muy fuerte. La equitación en la carrera me iba muy bien y entonces tenía posibilidades de tener un buen resultado, sin importar que el esgrimo o la natación no me haya ido tan bien. A ver, terminale, Óscar, entonces después de la equitación. Viene la prueba combinada que es el tiro carrera. Normalmente asociamos con la prueba esta de invierno de que van esquiando y llegan a disparar. Bueno, aquí se trató de emular un poco y entonces la prueba combinada es correr. Y disparar. ¿Y vas corriendo con la pistola? No, la pistola está en la mesa, entonces vas tú corriendo, regresas, tomas la pistola, haces tus cinco disparos y entonces sales a correr otra vez. Y regresas al mismo lugar siempre. Regresas al mismo lugar y haces cuatro seis. Ochocientos metros, disparas. Además, qué difícil llegar a tener buen pulso cuando acabas de correr ochocientos metros a tu máxima, ¿no? ¿Cómo respiras? Ya vienes desgastado también. Te mueve la mano. El ritmo cardíaco, la presión de ya me va a alcanzar el ruso o yo voy a alcanzar el francés, entonces todo eso se vuelve una intensidad. Y control mental. Claro. Totalmente. Y queremos platicar también con Óscar al respecto porque hoy hay dos mexicanos que prometen, pero durante mucho tiempo tú fuiste el único mexicano que representaba a nuestro país en competencias internacionales, ¿no? Hoy tenemos a María Narceo, tenemos a Emilio Hernández. Correcto. Pero tú durante mucho tiempo fuiste el único mexicano que representaba a México. Como decías, ahí viene el ruso, adelante está el francés. O sea, no llega un punto de que dices que necesito un compañero de equipo porque hay veces que te pueden representar dos o tres atletas por país, ¿no? ¿Pueden hacer equipo? No, siempre van máximo dos atletas por país. ¿Pero podrían de alguna manera hacer equipo en contra de otro? Pues hay ciertas competencias donde se puede prestar, pero en Juegos Olímpicos llegas a matar, entonces vas contra todos y por supuesto que no hay equipo. Vas a ganar tu única medalla posible. ¿Qué diga Óscar? ¿Llegas a matar usando la pistola? Ajá, sí, sí, güey. Oye, ¿por qué hay tan pocos representantes de este deporte? Es un deporte complicado de practicar, no es que sea tan popular, justamente por la complejidad que mencionaba Facundo. El tener un equipo de esgrima, de quitación, de natación, carrera, todo eso lo hace tan complicado. Y cuando viajas tienes que llevar todas esas cosas también. Sí, menos el caballo, es lo chido. De 20 kilos, o sea, ya puedes llevar tres playeras y tres calzones porque no cabe más en la maleta. No cabe más, claro. Ya sobre equipaje. Y tu equipo, y no sé, la persona que te entrena. ¿Tienes un entrenador diferente para cada cosa? Sí, sí, sí. ¿Neta? Es un entrenador para cada uno. El equipo multisciplinario es cinco entrenadores, más el fisiatra, el doctor, el metodólogo, todos ellos son parte del equipo para un solo atleta. Sí, muy ad hoc con el deporte mexicano, ¿no? De tal cual, con los recursos que entregan y justo, justo lo que México generalmente hace, ¿no? Apoyar. Sí, requieres un montón de infraestructura para entrar en ese deporte. ¿Cuántos van para tu competencia? Depende del evento. Normalmente es quienes clasifican en Juegos Olímpicos, solo clasificaban hasta dos, pero solo calificaba yo, como decía Iñaki. En los campeonatos mundiales pueden ir hasta cuatro porque se compite en la modalidad por equipos. Y en algunos otros eventos solamente uno o dos. Entonces somos poquitos los que vamos en... Pero con todo tu equipo eras tú, pero con cinco o seis personas más. No siempre, porque el presupuesto no permite que vayan todos los entrenadores. Parece el concierto de Luis Miguel. No hablarán cien. Bueno, bueno, yo en mi mundo de unicornios pensaba que sí. Para los que nos están oyendo y que dicen, ¿qué hablan estos güeyes y que acaban de entender? Oscar Soto es pentatleta y nos está platicando cómo es el pentatlón y cómo ha sido su experiencia. Ahora, tú al haber estado en el ejército tenías como ese apoyo o digamos como que es otro camino el del atleta que esté en el ejército al del atleta que viene de la calle, ¿no? Lo es totalmente por el tema justo de los apoyos. El pentatlón te orilla a que busques este tipo de apoyos por el tema de los caballos. El ejército tiene 500 caballos que necesitan quien los monte y entonces uno como pentatleta justo es lo que necesita cada entrenamiento, montar un caballo distinto. Entonces para nosotros era por demás conveniente. Ah, claro, porque era también acostumbrarte a agarrar un caballo nuevo para intentar. Para llegar a la competencia y recordar tal ocasión en tal entrenamiento entrené con un caballo con este temperamento o estas características, era pesado, era rápido. Que se va de lado, que se iba para la izquierda. Y ya sabes cómo resolver en la competencia. ¿Cuántos tipos de temperamento tienen los caballos? Y dependiendo el día también, ¿no? Claro. Ese día le duele el estómago, le duele la pata o está asustado por la cantidad de gente en el estadio. No le caíste ni puta, no le vibraste porque es un animal al final del día. Es muy, es muy, yo cuando ligo, ¿no? O sea, ese momento de el primer acercamiento al caballo, no sé, no sé cómo. O sea, en los caballos. ¿Cómo te acercas a un caballo? Pero, ajá, ¿cómo llegas a caerle bien? Como que, ¿cómo le haces un chiste o le das una zanahoria? Lo tocas, no lo tocas, lo dejas que te huela. Sí, son muy perceptivos. Entonces, lo primero que te dicen es, si tienes miedo, lo van a oler y se van a poder nerviosos. Si no, te van a dejar montar. Y hay caballos que son buenos con Alexita, pero hay caballos que no son buenos conmigo. Entonces, había algún caballo que simplemente yo no le caía bien. Entonces, si te le acercabas y agachaba las orejas, entonces ya sabías que te iba a morder. ¿Y tenías que montarlo a fuerza? Esa fuerza, no lo puedes cambiar. ¡Qué fuerte! Y que de eso pueda depender toda la competencia. Cuatro años entrenando para que llegues y te toques un caballo así. Exacto. Que no quiso contigo. Sí, pero no es malo. Es padre, es parte de la magia. El pentatelón era justamente lo que le daba ese encanto y esa magia. Sí, está chido. Que lo hacía más especial. Que además no es el caballo el que va a hacer la diferencia, sino... Todo tu puntaje anterior también. Y el caballo no va a saltar solo. Si tú eres un buen equitador y tú eres un buen jinete, lo vas a hacer saltar. Entonces, depende de ti, depende del entrenamiento que tú hayas hecho y del carácter para sacarlo en ese momento y hacer un buen evento. Si agarrar una bici distinta... Que no es tuya. Un coche que no es tuyo, güey. Es como, güey, ¿cómo brinco con esto? Igual. Y para 2024 viene París. Tenemos opción de medalla con pentatlón. O sea, a lo mejor la gente hoy está pensando en fútbol o otras disciplinas que ya nos han dado alguna medalla. Recientemente, o boxeo, ¿no? Que es la típica de México. Ah, ya hablas de medallas. Yo pensé que en la vida. No, no. O sea, de medallas. Todo el mundo en México piensa clavados, boxeo. Recientemente fútbol ha ido bien, pero no es algo muy común. Pero el pentatlón nos puede dar medallas en París 2024. Como cualquier otro deporte, la realidad es que la selección mexicana, sin importar en la disciplina de la que estemos hablando, tienen posibilidades de llegar y hacer su mejor competencia y traer un gran resultado para México. Pentatlón no es la excepción. Ha tenido muy buenos resultados en esta temporada. En Copas del Mundo y Campeonatos Mundiales. Actualmente, en otros deportes como gimnasia, tiro con arco, también han habido muy buenos resultados. Lo que nos da una muy buena expectativa de lo que podemos esperar para París. Y estamos en primera fila echando porras a todos ellos. ¿Y tú sigues dentro del deporte o ya ahí se ven? No, me dediqué a la administración del deporte. Entonces, ahora, desde esta faceta, tratando de regresar un poquito de lo mucho que me dio el deporte, ahora estoy en la parte administrativa tratando de promover y desarrollar el deporte. Y porque sabes también de qué pata puede cojear, ¿no? Entonces, para saber de dónde ayudar. Conozco las dos caras de la moneda. ¡Wow! Híjole, nada más que no se te olvide porque de repente algunos que luego llegan a dirigir en el deporte... ¿Que vivieron las dos? Se les olvida de repente y ya. ¡No, pues, güey! ¡Y acabaron los recursos! Es que también se acostumbran, güey. Cuando llegas a una olimpiada y te llevas la plata, pues luego llegas a... Y te llevas la plata. Y te llevas la plata. ¡Corre! No es el caso de Oscar Soto. Quedar tú con la plata. Antes de cerrar, porque tenemos... Vamos a tener una actividad justamente para redes, para la gente que los quiere ver por el Instagram de Ya Párate. Pero antes de irnos a música y cerrar, nada más que platicame, ¿cómo fue tu experiencia estando en los Olímpicos? 100% positiva. Es una historia feliz. Normalmente tendemos como a romantizar de tipo Rocky, de entrené muy duro, me sacrifiqué. No. Fue una historia feliz. Empecé a los dos años, acabé a los 28 y me la pasé de maravilla. Es una gran experiencia. Hoy soy papá, tengo dos hijas y ya las llevo a natación, a gimnasia, las acerco al deporte. Porque esa gran experiencia y esas cosas positivas que me trajo el deporte, a mí trato de traducirlas a través de mi trabajo, a mi familia y a todas las personas que me rodean. Porque verdaderamente es un tema que me apasiona y que trato de transmitirlo a las demás personas que me rodean. Es que también qué chido tener un sentido en tu vida a una edad donde no sabes ni qué pedo con tu vida. Está chido como, pues yo no sé ustedes, pero yo ya sé qué quiero hacer. Y estar concentrado en algo, de entrada te aleja de un montón de cosas que no valían la pena acercarte, ¿no? Y como que ya estás enfocado. Fuera del aire le vamos a preguntar a Óscar, ¿cómo se pone la Villa Olímpica? Hay que saberlo, hay que saberlo. Marito, fuera del aire, le vamos a preguntar. ¿Qué te parece sin censura? Si no quieres, ¿no? Óscar Sando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos quedamos en las redes sociales. Adiós a radio. Gracias. Muchísimas gracias, hermano. Saludo a todos. ¡Mexicanos chingones! Todo el mes de septiembre aquí en Ya Párate. Estás escuchando Ya Párate el podcast. Ya Párate el podcast. ¡Mexicanos más chingones llegan a Ya Párate! Soy mexicano, esa es mi bandera. Todos los días, 8.20 de la mañana. Yo la levanto por donde quiera. En Ya Párate nos ponemos muy mexicanos. Ser de blanco, rojo hasta que muera. Ya Párate. De 6 a 10 de la mañana. Alejandro Méndez Catalán está en la casa. Raro verlo acá tan tranquilo porque siempre me imagino que estás en medio del caos. Pero por las fechas se amerita. De entrada creo que hay muchísima gente agradecida con los topos porque vaya que son una organización aferrada y con unos grandes tompiates para hacer lo que hacen. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, gracias por venir. Oigan, fuera del aire estamos platicando que Alejandro vino a estas mismas instalaciones en el 2017 a una entrevista con Marta de Baile. Un 19 de septiembre del 2017 y desde entonces no habías querido venir a la radio, ¿verdad? Más bien ya no me habían invitado. ¿Cuándo viene el mal agüero? ¡Placas tectónicas aguanten tantito! Déjenos platicar con Alejandro, por favor. ¿Cómo fue que le entraste a los topos, Alejandro? Porque me imagino que no cualquiera tiene la convicción para ayudar dando hasta la vida a cambio, ¿no? Así es. Yo llevo 20 años. 20 años en esto. Yo entré por, digamos, que influencia de mi tío. Mi tío es de los fundadores del 85. Entonces, pues yo crecí escuchando todas sus historias. Y pues yo en algún momento dije, yo quiero... Pero ¿por qué yo quiero? No te da al contrario. Es como ahorita las historias que nos estabas contando fuera del aire, lo que menos se me antoja es ser rescatista. O sea, me encanta que exista gente rescatista, pero ver las cosas que te tocan ver y entregar el físico a algo así. Porque además tú tienes una familia. Sabiendo que está tu vida en peligro también, ¿no? Y tu familia y tu gente. O sea, salvas a una persona para hacerle un bien, pero hoy la tuya se pone en riesgo. Sí, de hecho creo que para esto, para ser rescatista, debes de prepararte mucho. Y obviamente conocer los riesgos que implica el meterte a un edificio que está colapsado, el estar en una inundación, en un tsunami, en lo que sea, debes de estar súper consciente. Y obviamente para eso necesitas preparación. ¿También eres paramédico en alguna forma o es especialista en rescatar? No, yo soy especialista en rescate. Ok. Y a todo lo que sea gestión de riesgos. Oye, y te voy a preguntar una cosa, Alejandro, porque dices, hablas del 85 y hablas de tu tío. Surgió como un movimiento, digamos, espontáneo por la necesidad de aquel 19 de septiembre del 85, cuando, digo, según las crónicas de la época, escuchabas a Jacobo Saludos, quiere decir, es como si hubiera habido una destrucción masiva de una bomba atómica en la Ciudad de México. Así surgió el movimiento de los topos, decir, a través de la necesidad es que se tuvieron que meter y luego fueron mejorando las técnicas hasta lo que son hoy. Sí, sí, de hecho, fue como una respuesta a la sociedad civil al ver que los grupos de emergencia estaban rebasados. Sí, no se daban abasto. Pues mucha gente lo que hace es tratar de ayudar y pasó aquí en México y pasa en todos los países, ¿no? Llegan y la gente que está, digamos, en el lugar es la que empieza a trabajar. No, no, desesperados. Yo le contaba ahorita, Alejandro, que en el 2017 un edificio se cayó muy cerca de donde yo vivía y pues tuve la brillante idea de decir, ay, pues voy a ver cómo ayudo al día siguiente porque además empieza a correrse la voz. Es que hay gente dentro de ese edificio. Y empiezas a ver que sí hay personal y capacitado, militares, policías, topos, por ejemplo, que están trabajando. Entonces nada más vas entre curioso, chismoso y buena voluntad. ¿Y qué pasó? Que estaba el edificio y obviamente en algún punto pues se movió la estructura y empezó a salir humo y la gente corrió y se formó una estampida. Casi nos aplastan, casi aplastamos a otros. O sea, hay una histeria colectiva. Yo le decía, creo que lo peor que hay es la gente con buena voluntad pero poca capacidad. Sí, claro. Es mejor quedarte atrás, ayudar de otra manera. No se acerquen a un edificio que está colapsado. Dejen que los topos, dejen que los militares, dejen que la gente que está preparada trabaje por muy buena voluntad que tengas. Al final va a haber más heridos que los que ya provocó el propio sismo. Sí, porque además te genera otro tipo de riesgo, ¿no? Si de por sí hay un riesgo de colapso, te puede provocar un riesgo socio-organizativo que puede ser una estampida, por ejemplo. Oye, que lo que me llama la atención es que en el 85 sí empezó así, de gente con iniciativa y sin conocimiento. ¿Cómo se fueron ganando el respeto de la gente para que lo reconocieran como tal? Pues mira, el trabajo que se hace como topos, en realidad nadie lo hace. Hay muchos grupos de rescate, pero el rescate que hacen es como muy técnico. Es empezando en la parte de arriba, cortando y haciendo penetraciones desde la parte de arriba. La diferencia con los topos es que el trabajo se hace desde abajo. Que hay más posibilidad también de encontrar vida, ¿no? Sí, claro. Sí, de hecho, el entrar desde la parte de abajo, pues tienes más posibilidad de encontrar gente. ¿Por qué? Porque todo lo que era un edificio, por ejemplo, un quinto piso queda donde estaba el primer piso. Oye, pero hay más posibilidad de encontrar gente, pero también hay más posibilidad de morir. Sí, claro. En el caso del rescatista. Así es. De hecho, es bien importante saber lo que tienes que hacer. Primero tienes que evaluar el edificio, evaluar las entradas y hacer unos puntales para que por lo menos tengan cierto soporte de la estructura. ¿Porque van pilotando? Sí, apuntalando. Ok. Vas apuntalando el acceso. ¿O para hacer una estructura, como una mina? Me imagino como un minero, como un buzo de cuevas. Tienes que garantizar que puedas salir. O sea, no te puedes meter sin saber por dónde vas a salir. Esa es la primera condición, ¿no? Exacto. Sí, por eso es como hacer justo un trabajo de minas. Vas apuntalando toda la entrada y ese mismo acceso es el que te va a llevar a la salida. Claro. Y luego, ¿cómo? ¿Hacia dónde escarbas? O sea, me imagino que es un poco hacia donde te permite el edificio destruido, pero también hay un instinto o hay una técnica o es por perros, por el oído. ¿Cómo sabes? Mira, algo que hace mucho el rescatista es basarse con los sentidos. Desde primero necesitas conocer cómo estaba el inmueble, cómo estaba constituido. Confermado, tal cual. O sea, ¿sí les enseñan planos de cómo podía estar construido? A veces o la gente de mi alma te platica cómo estaba. Aquí hay bodegas, aquí estaban las escaleras, aquí estaba. Y vas haciendo entradas. Te dicen, no, pues mi familiar estaba en la recámara, entonces procuras hacerlo que obviamente ya no estaba como, ya no están las cosas como estaban. Y vas haciendo caminos. Y también debes de saber qué es lo que sí y qué es lo que no puedes mover adentro. ¿Qué no puedes mover? Si hay una estructura que está sosteniendo algo que se puede caer, esa ni siquiera la toca. Ok. Entonces vas quitando como material que te permita el acceso, pero que no te pongan más riesgo. Que no sea parte de la estructura de los muebles, los puedes ir moviendo. Me imagino que hay un montón de cosas que pueden hacer que explote o que hay una fuga de gas o cosas así peligrosas. También, por si fuera poco. No es una estructura de Lego en la que, a ver, entra. Sí, no. Hay cosas reales ahí que pueden ser mortales, ¿no? Sí, sí. De hecho, ya el hecho de entrar al edificio colapsado ya es una posibilidad de que vuelva a colapsar. Que tú también quedas ahí. Y de que te quedes ahí. Pero adentro hay gases, hay varillas, hay un montón de cosas. Que eso también, digo, perdón, pero estaría bueno quitarle la parte romántica a esto y decirlo como es. Las probabilidades de encontrar gente con vida son muy pocas. Sí. Eso es la verdad. Porque eso creo que además habla mejor de ti, de tu trabajo, de tu esfuerzo. Porque sabes que el porcentaje de encontrar gente con vida es muy poca y aún así lo intentan. Es decir, nos decías fuera del aire que un edificio colapsado del 100% de las personas que se supone que puedes encontrar, quizás el 10% tienen vida. Quizás. Y a lo mejor hasta es mucho. ¡Y ahí van! ¡Guau! Pero imagínate ser un rescatado de algo así. ¿Cómo te valoras al rescatista? A tu héroe. Al final. La vida por ti y que ni siquiera te conocía. Claro, y pasa. Por ejemplo, en Haití. ¿Tienes un caso así? En Haití sacamos como ocho personas. Es que a parte lo han hecho en todo el mundo porque ustedes van a cualquier lugar donde hay un desastre a nivel mundial. O sea, estás hablando de Haití. Platicamos antes de Turquía, Italia, ahorita lo que acaba de pasar en Marruecos, aunque bueno, la situación es diferente. Claro. Pero cuéntanos de Haití. Sí, en Haití eran unos estudiantes en una universidad y si no mal recuerdo eran como seis, ocho personas las que salieron de ahí. Y pues para empezar, el idioma no lo hablamos. Y al menos a mí no me ha tocado volver a ver a alguien de los que han salido conmigo. Jamás me ha tocado volver a verlo. Como que dices, ojalá hagas algo chido de tu vida, güey. Claro. Esta es una segunda oportunidad. Claro. Pero con el rostro, no tenías que hablar el mismo idioma para darte cuenta de lo que habías logrado. Pero, ¿sabes? Es una oportunidad para los dos, para esa persona que sale de viva y para uno seguir haciendo lo que está haciendo. Claro, qué recompensa que es darle vida a alguien. Claro. Oye, Alejandro, yo quiero saber, porque hablábamos también de los mitos que hay sobre cómo cuidarte en una situación de sismo, de lo que a lo mejor hemos aprendido mal y lo que sí es real. ¿Tú qué sabes cómo están las cosas? ¿Qué hay que hacer en un caso? Así que tú, ¿qué has estado ahí? ¿Tú qué has estado ahí? ¿Cómo nos cuidamos? Hay mucha información en internet. Mucha de ella, pues, no es que esté mal, pero te dan diferentes tipos de información. Y yo creo que lo más recomendable, de acuerdo a mi experiencia, a lo que yo he visto, a donde he visto que han quedado personas con vida, si el sismo ya es perceptible y vives en un edificio, lo mejor es resguardarte. No intentar salir. No intentar salir, porque las escaleras es la parte más vulnerable de un edificio. Cuando hemos escuchado que luego es la parte más segura, o la del elevador. Bueno, las escaleras, pues, están flotando, ¿no? Claro. Lo primero que... Y todo, y todavía le haces más, le ejerces más presión para que caiga. Porque, pues, no eres el único que va a querer salir. Claro. Todo el mundo quiere salir. Sí. Y lo que encuentras en un edificio colapsado es mucha gente muerta en esa área. Pero, 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 te quede claro, y lo quiero remarcar para que no se vaya a entender mal, cuando el sismo es perceptible. Porque en la Ciudad de México... Ya está muy fuerte y ya estás ahí adentro. En la Ciudad de México, con la alerta sísmica, si viene de la costa, porque también es eso, no suena la alerta si no viene de la costa, los sensores están ahí. Pero si tienes la oportunidad, escuchas la alarma en ese momento, sí vale la pena salir. Si te da tiempo, sí. O sea, si el suelo ya se mueve, aguanta. Sí. ¿Y aguantas dónde? Mira, yo lo que recomiendo es ubicar un espacio que te pueda brindar un triángulo de vida o el espacio vital en caso de un colapso, que puede ser a un lado de la cama, puede ser junto a un mueble grande y tienes más posibilidades de que en caso de colapso... O sea, como de que caiga una estructura, pero el mueble medio detenga... Amortigüe. Y genere un pequeño espacio donde puedas estar esperando a que te rescaten. Sí. ¿Marcos de la puerta jalan o no? No. No, porque también eso es otra de los mitos. El cubo del elevador o bueno, pegado a la estructura del elevador. Yo creo que el hecho de que tú te mantengas de pie, estás en riesgo. Todo el tiempo que tú estás parado, estás en riesgo. Eso es muy importante. Porque si va a colapsar el edificio, pues a lo primero que le va a pegar es a ti. Si estás de pie. Entonces, por eso es mejor mantenerte a un costado de un mueble y ya si cae, lo primero a lo que pega es al mueble, no a ti. En una posición fetal, ¿cómo le llaman? Posición fetal, sí. ¡Wow! Bueno, de todas formas, también qué rudo porque por más que tengas un mueble, si cae un edificio encima del mueble... No sé cuánto aguante, depende del mueble. No sé si es de los de antes, sí, porque los de ahora han hecho de papel que me gusta. Las estruyen las paredes, las estruyen las... Ay, otra pregunta que tengo, sobre todo aquí en la Ciudad de México, que hay tantos edificios. Subir, ¿la azotea es un lugar seguro? No. ¿No? No. No, es que estamos pensando que si vivo en un quinto piso de seis, lo mejor es subir que bajar. Es lo que todo el mundo nos dice. Todo el mundo lo cree, pero si el edificio colapsa, lo que va a hacer es que tú vas a caer lo mismo del edificio, más la inercia que te imprima esa caída. Porque estamos pensando todos que va a caer como sándwich. Como torre gemela. Pero es que se la dinamitaron. Bueno, luego hablamos de eso. Como, exacto. Pero no cae así. No, no cae así. Normalmente no cae así. Y si caen así, no solamente es que va a caer todo planito, sino que también. Se va a romper el techo, se va a romper el piso donde estás parada que la azotea y etinacos y todo eso también corres un peligro. Y otra cosa, ahora, tristemente esto me queda claro que no hay una, bueno, más bien es teoría y que la práctica, pues, o sea, no hay una estadística exacta. No, ni la clave. ¿Cuántos días después te ha tocado a ti, a ti en lo particular, todavía encontrar gente con vida? Hasta dieciocho días. Dieciocho días. Dieciocho días es muchísimo tiempo. Mucho, mucho tiempo. Pero fue una condición muy particular. Esto fue en Haití. Una persona que estaba en un mercado. Entonces, todo lo que tenía ahí a la mano era lo que comía. Ok, ¿y pudo sobrevivir por eso? Durante dieciocho días pudo sobrevivir gracias a eso. Pero en general, yo creo que cuatro o cinco días es mucho tiempo. Oye, Alejandro, ¿tienes un registro de cuántas personas habrás salvado? No. O sea, ¿nunca lo has pensado? No, nunca. Nunca las cuento. Ni palo bueno ni palo malo, porque me imagino que del otro lado también has visto muchas personas sin vida. Sí, en realidad procuro no tener números porque a veces siento que es como competencia. Dicen, ay, la Marina sacó. Como si las personas pagaran un... Como si fuera un trofeo. Entonces, dicen, la Marina sacó tantos, los topos tantos. Sí, no es concurso, ¿no? Sí, además, como trabajamos como en diferentes células, no es que una persona lo saque, sino es como un grupo. Digamos que toda la gente que sacamos viva o muerta, a final de cuentas las entregamos y no... Digamos que nunca llevamos como una contabilidad. Y antes de que tengamos que despedir a la gente de radio, a mí también me gustaría preguntarte cosas de esos mitos. No se puede predecir, no siempre pasa en septiembre, este... Muchas cosas que... ¿Lo genera el harp? Ajá. Muchas cosas que llenan nuestra mente y en lugar de ocupar nuestra capacidad para tener la información que nos estás diciendo... Y saber reaccionar. De, oye, ¿cómo reacciona? Lo llenamos con tonterías como eso, ¿no? Claro. No se puede predecir un sismo. No, de hecho todos los días tiembla. Entonces, si yo te digo que va a temblar mañana, pues sí, se va a temblar. Claro, de alguna manera. Porque todos los días está temblando. Solo que no sabes la magnitud, ¿no? No todos son perceptibles, pero todo lo que es un hecho es que todo el tiempo está temblando. Vivimos en un lugar donde las placas coinciden y se están moviendo. Sí. No hay de otra. Sí. Y si tiembla, por ejemplo, en estos días, lo que sí es muy importante. Si vives en la Ciudad de México, si alcanzaste a escuchar la alerta sísmica, tienes cierto periodo de tiempo... Claro. ...para moverte. Sí. A partir de que el sismo es perceptible, yo con eso me quedo, ya me lo aprendí, lo voy a aplicar, ¿eh? A partir de que el sismo es perceptible, es decir, ya se está moviendo el suelo, quédate en el lugar que estás y busca dónde resguardarte. Así es. Y el tema de tener todo preparado, de ser conscientes, de tenerlo estudiado, ¿sí ayuda? Sí. Sí, aunque en realidad cuando hay un sismo, todos entramos en ese shock, ¿no? Sí, claro. De querer correr. Por más que se... Y por más tú que lo conozcas y lo domines y lo hayas vivido. A mí que me ha tocado estar en un montón de sismos, luego me dicen, no, pues a ti qué te van a dar miedo. Por supuesto que me dan miedo. Más hoy día. Porque he visto lo que pasa, entonces justo es eso, ¿no? Estar como preparados todo el tiempo y saber qué sí y qué no debo de hacer. Oye, tengo que hacer una pregunta. Perdón, la tengo que hacer. ¿Tú crees que la Ciudad de México después del 85, del 17, se construye como se debería de construir para evitar tragedias? ¿Catastrofes? ¿Sabiendo dónde estamos? Se han mejorado. Porque tú ves la estructura luego por dentro, ¿no? Sí. Y entonces, ¿crees que es coincidencia? ¿O crees que se construye mal y que no se aplican todas las normativas en la CDMX y en lugares así en nuestro país sabiendo que puede haber eso? En muchos casos sí, generalmente creo que no. O sea, yo a veces ves una casa de un piso y pasas dos años después y ya ese piso ya son tres pisos. Entonces, es una casa que no está, o la cimentación, no está, digamos, proyectada para tantas edificios. No sé si es un estudio de suelos, no sé si es todo lo que se supone que debería de haber para construir un edificio, ¿no? Yo lo digo porque me preocupa por donde yo vivo, además. Cada vez hay más edificios donde eran casas grandes. Sí. Cada vez vive más gente. No sé la mecánica de suelos, qué capacidad o si se haya hecho el estudio adecuado. Y es lo que me da miedo, de repente irme a vivir a un edificio, vivir en un lugar donde, pues, caras vemos abajo, no sabe. Claro, porque de hecho aquí en la Ciudad de México, pues, hay tres tipos de subsuelos, ¿no? Y digamos que lo más vulnerable es donde está la parte lacustre, que es todo el centro, la colonia Roma, la condesa, el centro. O sea, no es casualidad si hay una explicación atrás de todo esto. Que ahí se cae todo, o sea. Pero abajo la corrupción. Exacto. ¡Viva! No, lo decimos a todos, ¿eh? Nos quedamos con Alejandro en las redes. Adiós a la gente de radio y seguimos hablando con el topo. Estás escuchando... El podcast. El podcast. Con Facundo, Alexita Garza e Iñaki Álvarez. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023.